Señor Jesucristo, conmemoramos lo que hiciste en aquella última cena con tus discípulos en el cenáculo, donde tomando el pan lo bendijiste y tomando la copa dices gracias. Ahora levantamos este pan, lo consagramos, y levantamos esta copa y lo consagramos. Bendice estos elementos y te damos gracias. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versos 26 al 29, cita lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y tras pronunciar la bendición, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomar, comer, esto es mi copa. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beber de ella todos. Porque esto es en mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por muchos para revisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de entre frutos de la vid hasta aquel día en lo que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora los servidores han de distribuir los elementos a los servidores. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracia lo partió. Y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí, hermanos, coman del pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiese este pan y bebiese esta copa, la muerte del Señor estarás proclamando hasta que Él venga. Hermanos, toman el jugo de la vid que simboliza la sangre de Jesucristo. Denle gracias, Señor, mis hermanos. Denle gracias, Señor, por su salvación. Por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo es por su bendición. Por esta bendición que nos confunde a nosotros, de poder hacer este acto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A su hermano, a su lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que pueda.